Bueno Beatriz, ya hemos terminado el curso de microblading, tú que vienes del sector sanitario, ¿qué te ha parecido? Pues me pareció un curso muy útil, muy interesante, en el que ves el resultado prácticamente al momento y me gustó muchísimo, la verdad lo recomiendo, me encantó. Bueno y ¿cómo te ha parecido el resultado de la práctica de modelo? Pues al principio con la modelo pues tienes un poco de miedo porque no sabes cómo va a quedar el resultado, pero una vez que empiezas, haces las prácticas con la profesora pues ves que el resultado es posible y queda espectacular, realmente a mí me gustó muchísimo. Bueno pues nada, esperamos que tengas mucha suerte, que seguro que sí, que te va a ir muy bien allí en Galicia y nada, que te volvamos a ver por aquí, muchas gracias. Muchas gracias, chao.